¿Quieres conocer los 7 pasos de nuestro ritual de planificación que seguimos cada año para hacer crecer nuestro negocio y avanzar hacia la vida que queremos? Quédate en este vídeo que te lo cuento. Me encanta este momento del año. Desde que empezamos con nuestro negocio, Juanmi y yo siempre nos regalamos en estas fechas unos días de desconexión para hacer nuestro ritual de cierre y planificación del año próximo. Es una de esas tareas que no se puede delegar y que tienen un retorno de la inversión increíble. Salir del día a día, dedicar tiempo a reflexionar y tomar decisiones estratégicas te da claridad, foco y mejores resultados en los próximos meses. Voy a contarte en este vídeo cuáles son esos pasos que siempre seguimos para diseñar el mejor año de nuestra vida aplicando las claves de una buena planificación estratégica que debe mantener el equilibrio entre tu vida personal y familiar, tener en cuenta las acciones de venta pero también los procesos internos del negocio, ser realista con tus recursos actuales pero a la vez motivadora y que te empuje a salir de tu zona de confort para crecer, ser flexible y adaptarse a la vida real con sus imprevistos y cambios de prioridades. Por cierto, voy a dejarte en la descripción el enlace para que te apuntes a nuestro taller en directo para diseñar y planificar el mejor año de tu vida. Te compartiremos todo el proceso exacto con ejercicios y plantillas que seguimos cada año para hacer un cierre del año consciente, diseñar los próximos 12 meses con objetivos motivadores y empezar enero listos para ponernos en acción. Este ritual se divide en dos fases. La primera es de reflexión y análisis del año que cierra y la segunda de definir objetivos y planificar el año siguiente. Y es que de nada sirve ponernos a planificar si antes no hemos parado a analizar lo que nos ha funcionado, lo que no, lo que hemos aprendido. Así que vamos con la primera fase de reflexión y cierre del año. 1. Resumen rápido del año. Vamos a hacer un repaso mental rápido del año que termina para anotar en cada mes los hitos más significativos, personales y de negocio y que te sirva como punto inicial para reflexionar. Enero hicimos el grande de nuestra marca, febrero lanzamos el Club Más y Mejor, marzo nos fuimos a una formación a Madrid y dos semanas de viaje, julio el evento Más y Mejor, agosto vacaciones, octubre al día fest. Sí que nos ha cundido el año, sí. 2. Preguntas de reflexión y toma de conciencia. El siguiente paso para planificar un nuevo año es analizar lo que ha pasado en tu vida en el año que acaba. Hacemos un recorrido por una serie de preguntas para identificar éxitos, aprendizajes, qué te gustaría hacer más y qué menos, áreas de fuga de energía y tiempo, qué te ha funcionado a nivel de marketing. Este paso es súper importante porque sin tomar conciencia de los meses anteriores no podemos mejorar e ir avanzando. En este punto es interesante también tener presente los números y las métricas de tu negocio del año que acaba para sacar conclusiones. 3. Optimiza tu talento. En este paso entramos un poco más en el día a día del negocio para analizar esas cosas o tareas que me estresan y cómo eliminarlas, simplificarlas o delegarlas. Y por otro lado, identificar las actividades que más te gusta hacer y cómo potenciarlas. De esta forma vas definiendo mejor tu área de genialidad y optimizando tu talento para dedicarte cada vez más a lo que disfrutas y lo que más aporta en tu negocio. De este análisis sacarás también decisiones importantes para el año próximo. Entramos ahora en la segunda fase. Vamos a visualizar y planificar nuestro año. Esto no pretende ser un plan cuadriculado e inamovible, sino una hoja de ruta que te dé dirección, claridad y paz mental. Es tomar la responsabilidad de lo que quieres conseguir en tu vida y tu negocio. Se trata de mirar el negocio desde arriba para tomar esas decisiones estratégicas de acciones que harás en el año sin bajar al detalle todavía. 4. Visión a 10 años. Empezamos con una visualización de nuestra vida a 10 años. ¿Qué hemos conseguido? Y sobre todo, ¿cómo nos sentimos con eso que hemos conseguido? Porque de nada sirve tener un negocio más grande, tener más equipo, facturar más, si estás estresado, agobiado. Identifica la actitud y las emociones que te gustaría experimentar cuando tengas esos resultados, porque así podrás traerlo al presente y empezar a actuar ya como si lo hubieras conseguido y acelerar el proceso. Este paso es súper importante para que lo que crees el próximo año esté alineado con lo que de verdad quieres a largo plazo. 5. Definir objetivos y proyectos por trimestre. Ahora vamos a empezar a aterrizar y ponernos objetivos y proyectos concretos para el año que entra. Para esto tenemos en cuenta todo lo que ha salido en las fases anteriores. Lo hacemos por trimestre y teniendo en cuenta que podemos tener diferentes tipos de objetivos y proyectos dentro del negocio. Objetivos y proyectos de venta, lanzamientos o diferentes estrategias de marketing para facturar y objetivos y proyectos internos, nuevos procesos, crear o ampliar equipo, crear un programa nuevo. Es trabajo que se hace detrás para mejorar el rendimiento y la rentabilidad del negocio. El número de objetivos y proyectos que podrás asumir por trimestre depende de tus recursos disponibles en tiempo y equipo. E irás aprendiendo a estimarlo mejor con la práctica. 6. Calendario anual. El siguiente paso es mirar el calendario del año por meses y empezar a encajarlo todo. Y aquí te aconsejo empezar primero por el tiempo libre, tus vacaciones y viajes, los grandes proyectos que quieras hacer en tu vida personal. ¿Por qué no tomarte una semana de vacaciones cada dos meses? ¿O dos semanas después de un lanzamiento importante? ¿O dos meses sabáticos para irte de viaje? Tu negocio debe estar al servicio de tu vida y sostener tus sueños, pero antes tienes que comprometerte con ellos y darles el espacio en el calendario. Después vamos anotando los objetivos y proyectos que haremos cada mes, incluyendo formaciones o eventos presenciales a los que vayas a asistir, que no son proyectos del negocio pero también requieren tiempo e inversión. 7. Presupuesto anual. Por último y no menos importante, elaboramos nuestro presupuesto anual. Un presupuesto que refleje los objetivos de facturación y que nos servirá de guía para saber cómo vamos durante el año a nivel económico. Así que teniendo en cuenta los lanzamientos o acciones de venta que hemos definido en esos objetivos y en el calendario, pondremos la estimación de facturación y gastos por mes. Y estos han sido los 7 pasos para planificar tu año y conseguir claridad, foco y mejores resultados. Gestionar un negocio sin un plan es agotador y poco rentable, así que regálate tiempo para ti, para analizar, reflexionar y decidir de forma consciente y estratégica tus siguientes pasos. Y si te gustaría hacer este ritual paso a paso con nosotros, puedes apuntarte a nuestro taller en directo para diseñar y planificar el mejor año de tu vida. Te compartiremos todo el proceso exacto con ejercicios y plantillas que seguimos cada año para hacer un cierre del año consciente, diseñar los próximos 12 meses con objetivos motivadores y empezar enero listos para ponernos en acción. Tienes el enlace al taller en la descripción de este vídeo y nada me gustaría más que ayudarte a diseñar el mejor año de tu vida. ¡Gracias!